amigos aquí vamos a mostrarle aquí para que ustedes vean así una media rápidamente tiene bueno le falta un poquito para la media vara pero en realidad amigos qué bueno está este sean todos bienvenidos al canal mundo cr y amigos bueno estamos este estamos hoy muy muy alegres de que bueno estamos en otro día de pesca estamos con los compañeros que bueno hemos venido el día de hoy a ver cómo nos va con esto de la que es una suerte la pesca nunca nunca es segura verdad todo el tiempo como siempre espera las mejores lo más positivo verdad para lo que es el día pero este bueno no siempre es segura verdad como anteriormente y el compañero este y está el otro vamos a ver que cómo ve la pesca para el día de hoy que está como turbia el agua y ahí viene amigos lo pegó el compañero lo pegó tenía rato de estar jalando pero bueno no había podido capturar fue el tamaño que tiene hace guapote bueno en realidad está tamaño mediano pero bueno ya ya no se alegra cuando hace una captura ya un poquito de un buen tamaño ya por lo menos que se ve un poquito más grande que los hemos sacado unos este pequeñitos pero bueno son muy pequeños bueno los hemos de hecho los hemos liberado y 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 bueno amigos Por acá este Bueno yo acabo de hacer una captura Vean que manera de ejemplar este Que bueno Este Bueno lo Una captura ya de un tamaño bonito Vean que bonito que está este Que bueno le hemos capturado este Y hay unas pozas que están al fondo Bueno es que hay mucho Hay mucho palo y no se le observa bien Pero vean este ejemplar amigos Esta es Vamos a ponerlo por acá Vamos a ver Tiene Una cuarta y media Vamos a observar la La cola azulitica Vean que belleza Que bueno ya uno es Una Una emoción Poder ver este tipo de De guapote ya de estos tamaños Está bastante bastante bonito amigos Opa Muy muy bonito esta captura Que bueno ya uno que Que le gusta esto a la pesca amigos Le da una emoción Muy grande Poder ya Sentir un tamaño de estos en la mano Está bastante bastante bonito Allá el puro fondo negro va a echar Que buen tiro Bueno aquí estamos pescando con canada vida hoy Vamos a mostrarle un poco así brevemente La La canada que estamos utilizando Aquí la tenemos que bueno Hoy hemos sacado Este Bueno algo por lo menos Porque está demasiado escasa Y bueno no pudimos encontrar mucha pero Pero bueno al menos hemos sacado esta Si vean Aquí viene Bueno si Desde un principio se vio bien el jalón Vamos a ver aquí el compañero Vean que guapo este Que bueno El compañero ha sacado ¿Cuántos son? Dos ¿verdad? Aquí Tres Tres ya Y ya ese ya tiene Está picando bonito ya Tiene un tamaño más o menos ya bonito Bueno sin llegar a ser una captura enorme Pero ¿Y hoy cuál es el segundo? Para la misma carnada Sin ser unas capturas enormes Pero bueno aquí en este río Bueno para los estándares de pesca que tenemos Bueno se puede ya considerar como una Una captura de un buen tamaño Bueno aquí lo lleva el compañero Ah bueno lástima Lo pegó en la rama ahí No pues si no yo lo saco aquí Que bueno ese también Está Que bueno aquí Bueno aquí el compañero es que bueno Es muy hábil y bueno puede tirarla entre las Entre las ramas Que bueno este guapote Y yo le dije a usted Cuando me iba a carnaval Sí bueno Hemos economizado carnaval hoy Que bueno este Bueno no aquí Aquí lo vemos ya donde están Que bonito ¿Ve? Un guapote ya en tamaño bonito Que bueno Bueno aquí estamos pasando el río Pero Es allá en la parte donde está el pique Bueno pero Bueno Yo he La he tirado la cuerda ahí Pero lo que hago es pegarla Entonces mejor voy a pasar el río Para Tirarla de otro sector Creo que palizada hay aquí Más terrible Bueno ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Ve? Sí Vea que Bueno está este guapote amigos ya Un tamaño Un tamaño bonito Bueno hace rato de estar en esta poza Pero bueno No hemos capturado Absolutamente nada Y bueno se vino ese Pero aquí La palizada es Terrible Eso sí Un poquitísimo Se vino Venía suelto Sí No se fue porque no quiso No se fue porque le convenía Veníse conmigo ¿Verdad? Bueno es la primera captura Que hacemos Porque bueno aquí no Tenemos rato de estar Y no hemos logrado Capturar nada Bueno por acá este Aquí el compañero Este Ha logrado capturar un bagre Tiene Bueno si tiene la cuarta Ya de grande Pero Este amigos Vamos a devolverlo Porque Tal vez si bueno Si pueden observar Claramente Se aprecia Que Que este bagre Está Está muy pronto A traer este Huevos Lo cual bueno Sería una lástima Este Este Llevarlo o algo así Porque bueno Él Bueno A veces es bueno Preservar la especie ¿Verdad? Entonces vamos a devolverlo al agua Para que Para que bueno Este Siga Prosperando La especie Aquí en este río Donde estamos Entonces vamos a A devolverlo Porque Si de viaje Se aprecia Bueno El que Es pescador Y bueno Sabe más o menos Como es Con solo verlo Se da uno cuenta Que Este pez Está por traer Este Huevos Entonces vamos A echar Este bagre Al agua Para que Siga Prosperando La especie Aquí en este río Y bueno amigos Por acá Este Bueno Allá donde se ve Que el tronco Allá en el puro Final de la poza Este Bueno Yo acabo de hacer Una buena captura Voy a apotellar Un tamaño Bonito Es una lástima Amigos Que bueno No pude presentársela Cuando la estaba sacando Porque bueno En ese momento Aquí andaba la cámara Entre el bulto Y no No andaba Pero bueno Quería mostrárselo Por acá Mira amigos Que bueno está este Este ejemplar De Mira amigos Aquí Vamos a mostrarle aquí Para que ustedes vean Así Una Media rápidamente Tiene Bueno Le falta un poquito Para la media vara Pero Pero en realidad Mira amigos Que bueno está este Amigos El tamaño Y el color Que tiene este animal Un color como morado Ya que Bueno Ya cuando ellos Están adultos Ya al guapote Se le hace Una coloración Media Como verde Aquí podemos observar En la cabeza Que bueno Este ejemplar Amigos Ha estado Bien bonito Nunca creí que En esa parte Fuera yo A sacar este Este guapote En realidad Bueno por eso No estaba ni grabando En ese momento Con la cámara Pero bueno amigos La pesca es así Verdad Hay veces que En las partes Menos pensadas Se guinda uno bueno Bueno por aquí El compañero Este Bueno acabo de Capturar uno Por acá lo Por acá lo tengo ya Vean este Que bueno ya tiene Un tamaño Ya bonito Tiene mucho más De la cuarta Que bueno Esta carnada Que estamos usando Carnada viva Hoy Bueno nos Está dando Buenos resultados Bueno amigos Este ya vamos A abandonar Lo que es Aquí ya El río La pesca De hoy Este Bueno aquí Ya vamos saliendo Para afuera Este Bueno va el compañero Ya al fondo Y aquí el compañero Algunas palabras Finales Estoy muy bonita La pesca Hoy Ahí estamos Siempre haciéndole Los piedras De la pesca Y Invitarlos Ahí que se suscriban Al canal Mundo Cerro Muy buenos Videos Ahí para Que disfruten Un rato Los que Conojen Un poco De la pesca